Hola, muy buenas noches, pues un importante número de viajeros a esta hora aquí en el Puente Aéreo de Bogotá, por acá pues están todos los destinos nacionales, todas estas personas que en estos momentos están haciendo la fila para abordar el vuelo, pues se dirigen hacia algún destino nacional, pero vamos a hablar precisamente con los viajeros que a esta hora se preparan para salir de la ciudad. Señor, buenas noches, su nombre. Harold Gómez. Bueno, Harold, ¿la ciudad dónde se dirige? La ciudad de Cali. Bueno, ¿cómo ha visto la operación del aeropuerto el día de hoy? Pues hay fila, pero ha fluido bastante bien, o sea, no veo problema, sinceramente. Bueno, muchas gracias, buen viaje. Pues las personas, también digamos que las autoridades del aeropuerto, la aeronáutica civil, han realizado algunas recomendaciones para que los viajeros tengan en cuenta ahorita que se disponen a viajar aquí por la terminal aérea. Una de ellas, pues es obviamente tener mucho cuidado con el equipaje y la otra, llegar con tiempo hasta el aeropuerto. En el aeropuerto El Dorado está todo listo para la afluencia de viajeros que se presentará durante lo que resta de la Semana Santa. En el interior de la terminal aérea, personal de la policía se encargará de acompañar a los viajeros que ingresen o salgan de la ciudad. En las afueras, un completo dispositivo de movilidad que se extenderá por toda la calle 26. Es importante que entren a la página de las aerolíneas, que miren el contrato que establecen con las mismas para verificar todos los deberes y a la vez pues todos los derechos. En caso de que existan quejas, pues el primer contacto debe ser a través de las aerolíneas. Lo mismo, viajeros hicieron algunas recomendaciones para que nadie tenga demoras a la hora de abordar vuelos hacia los distintos destinos. Llegar con tiempo siempre para que no tengan contratiempo, si no están ahí preguntándole más cosas y después lean los puestos también atrás. Mucho cuidado, mucho cuidado, cuidar el equipaje porque se sabe que aquí en el aeropuerto no es tan seguro, entonces tener mucha, mucha vista con sus, con sus cosas personales. A pesar de la presencia que harán las autoridades, no se puede descuidar el equipaje. En los últimos días, las operaciones de vuelos incrementaron en un 17% en el aeropuerto El Dorado y se espera que este puente festivo que se avecina se realicen más de 17 mil operaciones. Se calcula que durante los próximos días de Semana Santa, unos 540 mil viajeros pues utilicen precisamente aquí el puente aéreo para dirigirse hacia algún destino nacional a pasar estos últimos días de la Semana Santa. Vamos a hablar con las personas que a esta hora se acercan. Señor, buenas tardes, su nombre. Julio Rojas. Don Julio, ¿hacia dónde se iría? San Andrés. Bueno, ¿cómo ha visto la operación aquí en el aeropuerto? Pues acabamos de llegar, se ve muy concurrido, pero Dios mediante vamos a llegar. ¿Y lo vemos con ambiente de selección Colombia? Claro, la selección, lástima que aquí en el aeropuerto no tenga uno donde ver el partido, eso sí me parece antipatriótico. Bueno, que le vaya muy bien, un buen viaje. Pues es los viajeros que a esta hora están saliendo aquí del aeropuerto El Dorado rumbo hacia algún destino nacional a pasar esta Semana Santa y pues nosotros vamos a estar muy pendientes de todos estos reportes aquí desde la terminal aérea de Bogotá. Sigan ustedes con más noticias, Capital.